¿Acabas de entrar en un negocio multinivel y no sabes cómo empezar? Estás en el vídeo correcto, Sabrosurita. Aquí te voy a enseñar cómo es que se inicia un negocio multinivel así. ¡Hola, Sabrosuritas emprendedoras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat, y estoy aquí para ayudar en tu negocio de emprendimiento y en tu negocio de multinivel. Y el día de hoy te voy a explicar cómo es que se empieza un negocio de multinivel desde C. Lo primero que tienes que saber es que el negocio multinivel, como te lo dije en un anterior vídeo, aquí te lo dejo, aquí o acá, se trata de simplemente hacer una cadena de personas de consumo, una cadena de personas que vengan gracias a ti. Así que si es una red de consumo, lo que tienes que hacer es empezar a hablar de tu producto. Lo primero que tienes que hacer es crear una página o un escaparate para tu negocio, en donde la gente se entere que ya tienes una empresa a la cual representar. Así que yo te recomiendo que lo hagas por Facebook, por Instagram, o si quieres hacer una página web también, pero tienes que tener presencia, ¿ok? Tienes que tener presencia en redes sociales. Hoy en día las redes sociales siento que es la mejor forma para trabajar. ¿Por qué? Por el COVID, por todo esto de la pandemia. Nos hemos acostumbrado realmente a estar en casa, a trabajar con el celular, a trabajar con la computadora. Así que la mejor forma de llegar a la gente hasta sus casas es por medio de las redes sociales. Así que lo primero que tienes que hacer es crear un escaparate, en donde la gente pueda ver a qué te dedicas, cuál es la marca que representas. En ese escaparate, ¿qué vas a poner? Pues fotos, información del producto, videos, videos de la marca. ¿Cómo los puedes sacar? Los puedes buscar dentro de otras páginas, de las páginas oficiales de la marca a la cual estás representando. Puedes buscar los videos que incluso te comparten en tus grupos de WhatsApp de trabajo. Puedes buscar videos en las páginas también de las empresas. Ahí siempre tienen videos. Puedes incluso hacer videos tú mismo o videos tú misma. ¿Para qué? Para que hables del producto, para que hables de tu testimonio, para que comiences a tener seguidores en tu página. Sí puedes pagar publicidad, pero la publicidad inorgánica pagada no funciona tanto como la publicidad orgánica. La diferencia entre una y otra es que una se paga y la inorgánica no. La inorgánica es lo que haces todos los días para atraer a tu público. Poner hashtag, que diga a lo mejor el nombre de tu marca, que diga a lo mejor si es de cuidado de la piel, cuidados de la piel, si son cosméticos, cosméticos, si son productos de la salud, todas las frases y todas las palabras que tienen que ver con la marca que estás tú vendiendo. Eso es lo primerísimo que tienes que hacer. Todos los días tienes que hacer una o dos publicaciones. ¿Para qué? Para que la página empiece a tener seguidores y empiece a circular por el mundo del internet. Y en esas publicaciones yo te sugiero que siempre invites a la gente a probar los productos o a trabajar contigo. Siempre ofrece que tú les vas a ayudar, que tú les vas a enseñar. No ofrezcas nada más, que se metan a la empresa, que ganen dinero y ya. Ofrece tu ayuda, ofrece tu enseñanza. Porque la gente que no conoce y no sabe nada de eso, lo que quiere es aprender. Así que obviamente pues tú tienes que aprender. Así que el segundo tip que te voy a dar es que te metas a aprender todo acerca de la marca. Todo. Lo más importante para el negocio de multinivel son dos cosas. Uno, que conozcas muy bien los productos de tu marca. Y dos, que conozcas muy bien el plan de compensación de tu marca. O sea, cómo se les paga a las personas. Porque justamente eso es lo que atrae a las personas para entrar en el mundo del multinivel. El dinero. ¿Cómo es que voy a ganar? ¿Qué tengo que hacer para ganar tanto? ¿Tú cuánto ganas? ¿Cuánto has ganado? ¿Cuántos bonos te has ganado? ¿Qué premios dan? ¿Dan viajes? Bla, bla, bla. Todas esas preguntas son las que te van a hacer. Que a la gente es lo que le interesa. El dinero. Obviamente. O sea, no te metes a trabajar al negocio de multinivel solo por caridad o por amor al arte. No. Te metes por dinero. Así que la mejor forma que tú tienes para ayudar a crecer tu red o para enamorar a la gente. Y ahí te va mi tercer tip. Es que hables del dinero. Porque el dinero es lo que va a mover a tu red. El dinero es lo que va a mover a la persona para que se mueva y contacte a la mayor cantidad de personas. Así que siempre habla de dinero. Siempre habla de bonos. Siempre enseña los bonos que te ganes. Incluso si tienes un depósito. Si tienes... Súbelo a tu página. Eso va a ayudar muchísimo para que la gente confíe en ti y vea que es verídico lo que te estás ganando. Otro tip que te voy a dar es que comiences a hacer una lista. En lo personal a mí la lista caliente, así como le llaman, nunca me funcionó hasta después de años. Hasta después de años que la gente ya vio lo que me dedicaba, que vio que me iba bien. Entonces ahí fue que esa gente pues la empecé a invitar a mi negocio y sí funcionó. Pero dicen los expertos que se dedican a esto de las ventas que la lista caliente es lo mejor que tú puedes hacer. Porque primero vas a aprender con la práctica. Y segundo, puedes tener personas de confianza que podrían ser personas que te sumen muchas personas más. Es decir, personas potenciales. Entonces, ejemplo, si tú, por ejemplo, en tu lista caliente tienes a una hermana, a una prima, a tu mejor amiga, es más factible que ella quiera hacer el negocio contigo con todo porque te conoce, porque confía en ti, porque quiere a lo mejor unirse a tu proyecto, a tu idea. Y entonces entran las dos con todo y entonces te suma más gente, te suma, te trae más gente a tu negocio multinivel. En cambio, cuando tú conoces a una persona apenas, no sé, que la estás contactando por redes sociales y no tienes, no la conoces, pues a lo mejor ella va a entrar a consumir o va a entrar a vender tu producto. Pero no, a lo mejor no tiene ese compromiso o esas ganas de emprender contigo. Así que la lista caliente es muy importante y lo primero que te debes quitar para hacerla es la pena. Porque la pena es algo que no te da de comer, ¿sabes? O sea, la pena es algo que no te va a ayudar en nada en este negocio de multinivel. Y no significa que si eres una persona penosa no puedas hacer este negocio. Hay muchas personas que eran penosas, introvertidas, que además no sabían leer, no saben escribir. Y ahora son un éxito en este negocio multinivel y ganan muchísimo dinero. Así que aquí todos, todos podemos hacerla. Todos, todos. Aquí todos logramos nuestros sueños. Todos hacemos que se haga realidad nuestras metas y nuestros sueños. Pero déjame te digo que te tienes que empezar a quitar la pena. Y esto es poco a poco. Así que la mejor práctica sí es con la lista caliente. Empiezas a perder la pena poco a poco. Y cuando ya ves, pues ya, te da igual si te dicen que no. Así que eso es lo primero que tú tienes que hacer para comenzar en tu negocio multinivel. Inscribe a las personas. Ayúdalas. Compárteles todo lo que estás aprendiendo y lo que has aprendido hasta ahora. Si no sabes mucho porque apenas vas empezando, empápate. Invita a las reuniones por Zoom. Invita a las reuniones de oportunidad que es de tu empresa. ¿Para qué? Para que la gente se motive, para que aprenda más. Y cosa que tú aprendas a realizar, cualquier trámite que tú sepas hacer ya dentro de tu empresa, lo tienes que compartir a la otra persona. Y ese es el quinto tip que te doy porque el poder de la duplicación es el poder más importante en el multinivel. Cuando tú te duplicas. A ver, yo soy Pretty Pat y entonces vengo aquí con todo y le voy a echar muchas ganas. Así que yo quiero que lleguen muchas Pretty Pats. Así que, si yo veo que hay una persona interesada en este negocio multinivel y en estar en mi red, entonces lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es enseñarle todo lo que yo he aprendido, enseñarle todos los pasos que yo tuve que hacer para llegar ahorita hasta donde estoy. Y así ella va a empezar a duplicar todo mi comportamiento. ¿Y qué crees que va a suceder? Que me va a convertir en otra Pretty Pat. Pero no nada más, a lo mejor va a ser como yo. Va a ser tal vez muchísimo mejor. Tal vez hasta me puedes superar. Y no importa en este negocio si te superan. Porque tú de todos ganas. De todas las personas ganas. Claro que no dejes que te ponchen antes de que tengas tu primer nivel en donde ya dejas de ganar. Porque, por ejemplo, aquí en mi empresa, si llegas al 21%, ya, no te poncha nadie, ¿no? Siempre y cuando tengas un diferencial de puntos. Pero, si por ejemplo, estoy en un porcentaje menor y la persona que está bajo de mí trabaja más que yo y me supera, entonces ya no voy a ganar nada de ella. Así que, investiga bien tus reglas, investiga bien el plan de compensación de tu empresa para que no te quedes sin tu bono o para que te lleves sorpresas. Siempre, siempre saber y leer las letras chiquitas para que no te vayas a llevar sorpresas, para que no te desanimes y sobre todo para que des información fidedigna, información clara. No vayas a estar diciendo mentiritas por ahí y después las personas pues crean que las engañaste. ¿Ok? El negocio multinivel parece un negocio difícil, parece un negocio complicado, cansado. Y yo no te voy a decir que no es un negocio en donde sí se trabaja. No te voy a decir que es un negocio mágico en donde tú te metes y ya toda la gente va a querer meterse contigo. En donde sin hacer nada te vas a volver un líder diamante y vas a ganar muchísimo dinero en tres años. No. Eso es mentira. El negocio multinivel es un negocio que se hace todos los días y si no todos los días, por lo menos tres días a la semana y mínimo dos o tres horas todos los días. El negocio multinivel es un negocio que realmente sí tienes que dedicarle tiempo, efectivamente, pero vale la pena. Y tú me vas a decir si vale la pena o no. Es un negocio en donde puedes seguir pasando tiempo con tu familia, en donde puedes viajar y hacerlo desde cualquier parte del mundo, en donde te puedes dar las vacaciones que tú quieras todo el tiempo, en donde puedes generar ingresos incluso con un bebé como este. Además, te puedes jubilar. Puedes llegar a una edad, no sé, 50, 60 años, en donde ya no tengas que estar metiendo gente y puedes seguir recibiendo las regalías que te da la empresa. Puedes ganar viajes, puedes viajar alrededor del mundo. ¿Te parecen esas pocas razones para hacer el negocio multinivel? Sí, vale la pena o no vale la pena. La verdad es que vale mucho la pena, no hay ningún trabajo en el mundo que te dé ingresos residuales de una forma tan práctica, tan bonita y además es un negocio de ayudar, de ayudar a la gente. Y el último tip que te voy a dar, que no nada más reclutes en redes sociales, recluta también en la calle. Sal y habla con la de la tienda, con la de la carnicería, con la de la papelería, con la miss de los bebés, con los maestros de los niños, con todos. Nos invita a todo el mundo. No pases a nadie por la lupa. A todo el mundo invita para que tu negocio crezca exponencialmente. Y bueno, pues, eso es lo único que tienes que hacer. Comenzar. O sea, recluta, recluta, recluta. La clave es reclutar. ¿Y qué es reclutar? Invitar. Invita, invita, invita. No importa si la persona va a consumir tu producto, si la persona lo va a vender, si la persona lo va a recomendar. No importa. Lo importante es que tú, miren aquí, con los vlogs del bebé, se los voy a enseñar. Lo importante es que tú eres esta persona y después llega una persona más. Después llega una persona más. Después llega esta persona que invita a esta. Después llega esta persona que no invita nada más a una, invita más. Fíjate bien, qué maravilloso. Y luego esta persona invita a otra. Y esta otra. Y esta otra. Y esta otra. Y cuando tú menos te das cuenta, todas estas personas llegaron gracias a ti. Qué maravilloso. Y cada una de estas personas, cada que compre en tu empresa, te va a dejar una ganancia residual. Toda la vida. Así es. Toda la vida. Incluso cuando dejes de trabajar. Cuando tengas meses en los que digas, ay, tengo flojera, hoy no voy a hacer nada. Incluso cuando haya días difíciles en tu vida y tú no quieras hacer absolutamente nada, este negocio de multinivel será la mejor terapia. Yo siempre digo, Oriflame es mi mejor terapia. O sea, ¿por qué? Porque es mi marca. Porque cuando estoy triste, Oriflame. Porque cuando estoy enferma, en mi computadora, Oriflame. Porque cuando no tengo ganas de hacer nada, Oriflame. Porque cuando tengo... estoy enojada con el mundo, Oriflame. Bueno, eso no sucede, pero algunas veces pasa. Así que el negocio de multinivel es la mejor terapia. Estás en tu casa, te puedes ir de vacaciones, ganas bien, pero sí tienes que echarle ganas. Estos fueron mis tips para que inicies tu negocio de multinivel lo más pronto posible. Si ya decidiste estar en este negocio, quiero que sepas que el día que no invitas a nadie es un día que no trabajaste. Punto. Y por no trabajar, nadie te paga. Aquí tampoco. Por no trabajar, por no hacer nada, nadie te paga. Así que tienes que echarle muchas ganas. Si ya decidiste estar acá, no vengas con el cuento de es que nadie quiere, a todos invito y nadie quiere. Es que ya le dije a mil noventas y nadie quiere meterse a mi negocio de multinivel. En primera, no conoces a mil personas. O sea, no le has dicho a mil personas. Porque si yo sigo reclutando a esta edad, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú me dices que no hay gente? O sea, yo no le creo a esas personas que me dicen que no encuentran a nadie. Es simplemente porque se desesperan, porque creen que esto va a ser muy rápido y les van a decir, sí, sí, invíteme. No, no, no. La ley de la probabilidad en el multinivel es que le dices a 10 personas y solamente una te va a decir que sí. Entonces, ¿a cuántas personas tendrías que decirle si quieres mil? ¿Me explico? Así que nunca los nos van a ser nuestros obstáculos. Nunca. Cada no es una oportunidad más para seguir mejorando, para seguirnos profesionalizando en este mundo del multinivel, para seguir perfeccionando nuestra técnica de invitar y para seguir ganando dinero. O sea, a mí los nos me vienen valiendo. Los que me importan son los sí. Porque esos sí, pues me llenan, me motivan y además, pues aumentan mi equipo de trabajo con el que yo puedo trabajar, capacitarlos y demás. Espero que te haya gustado este video, que estos pequeños tips que te di sean suficientes para que comiences ya, ya, ya. No postergues, no procrastines. Sea una persona de éxito. Y si tú vas a comenzar en este negocio de multinivel es porque ya estás decidida a ganar dinero y bien. Aquí sí se hacen ricas las personas. Como te he dicho en otros videos, de venta por catálogo no te haces rica. Podrás ganar bien, pero no te haces rica. Aquí, en el multinivel, sí puedes generar ingresos mayores y mejores que un directivo, que un empleado formal directivo, por ejemplo. Aquí sí puedes viajar por el mundo, sí puedes ganar y tener una solvencia exquisita. Pero, siempre y cuando te comprometas contigo, hay muchas personas que se desesperan en este negocio y prefieren emplearse por 8, 10, 9, 6 horas ganando solamente lo que podrías ganar aquí por solamente 30 personas abajo de ti. Increíble, ¿no? Pero pues así es, se desesperan rápido y ya no quieren seguir el camino del multinivel porque, claro, lleva tiene su chiste, tiene su tiempecito. Nos vemos en el próximo video, sabrosurita. Te mando un beso. Hasta la próxima. Suerte en tu negocio con todo. Y si no, le echas ganas. Me voy a enojar. ¡Adiós!